No sé si el tiempo es propio de nuestra conciencia No sé si existe de verdad No sé quién pueda comprobar si todo es una foto O va al ritmo de un tic-tac O va al ritmo de un tic-tac Pero qué diferencia hay Si de la conciencia no nos podemos librar Esa guía innata y leal que vos bien sabés No siempre podemos respetar No siempre podemos Y hoy debes ser la tuya, mi peor enemiga La que te echa la culpa Por no saber aguantar En tus ganas y las mías De parpadear una vez más Vos no te preocupes Que yo voy a intentar Que pegué media vuelta y pasé para allá Sé que no es irreversible En este proceso Pero no quiero que vaya hacia atrás Yo por ateo irracional No tengo a nadie No tengo a quien rogarle Vos tan insegura Vos tan insegura Que querés cambiar de vida Yo de la esperanza Yo de la esperanza Un mal amigo Y vos tan insegura Y vos tan frágil Como aquella hojita Que te pediste que guarde Y hoy debes ser la tuya Mi peor enemiga Mi peor enemiga La que te echa la culpa Por no saber aguantar Tus ganas y las mías De parpadear una vez más Vos no te preocupes Que yo voy a intentar Que pegué media vuelta Y pasé para allá Sé que no es irreversible Este proceso Pero no quiero que vaya hacia atrás Y hoy debes ser la tuya Mi peor enemiga La que te echa la culpa Por no saber aguantar Tus ganas y las mías De parpadear una vez más Vos no te preocupes Que yo voy a intentar Que pegué media vuelta Y pasé para allá Sé que no es irreversible Este proceso Pero no quiero que vaya hacia atrás Y si es que el tiempo existe Yo quiero compartir Yo quiero compartirlo Si todo es una foto Quiero estar Y si es que el tiempo existe Yo quiero compartirlo Yo quiero compartirlo Si todo es una foto Yo quiero estar Al lado tuyo Al lado tuyo Yo quiero compartirlo 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 En las calles Criollos, morochos Se hermanan las calles Júbilo, alboroso La 9 de julio con la 18 Se hermanan colores Celestes hermanos Con nubes de blanco Que tintó Belgrano El río marrón Es sudor y riego Desde Buenos Aires a Montevideo En aquel abrazo de Lenzo Y el Diego Gargantas sedientas A gritos de gol Tatá Víctor Hugo Grita gol de Dios Un tambo lamenta Llantos de garúa Llantos que consuenan Candombes charrúas Gracias a la vida A la negra Sosa Gracias a Tahuatl Gracias Itarrosa Para el río Platense Hermanos en frente Y unas papeleras Amastros en frente Y en ríos de sangre Corazón ardiente Desde aquí Este abrazo A toda tu gente Argentinos, uruguayos Uruguayos, argentinos El orden de los factores Cuantena donde has nacido Desde una orilla a la otra Se abrazan con los amigos Muchas gracias